Mi área cumple un rol muy importante dentro de SECOED, en el cual el director es el presidente, perdón, el intendente Licona Solivira. Y esta área cubre todo lo que es la parte social, las necesidades alimenticias de la gente, lo que es la ropa también, el abrigo, que en esta tormenta se vio afectada y fue una población importante vulnerable. Entonces, por eso fue lo que incrementó lo que es la demanda en cuanto a esas necesidades. Bien, ¿cómo percibe, en esta área tan sensible en la que estás, cómo percibe la sociedad bueno, esta emergencia, ¿cómo están? ¿qué sienten? ¿qué es lo que te reclaman? Bien, nosotros estuvimos desde los minutos siguientes a la tormenta, porque la gente de Paysandú tiene nuestros teléfonos y tiene cómo llegar directamente. Pasó la tormenta e inmediatamente comenzamos a tomar conciencia de la dimensión de lo que había pasado, que no era una tormenta común, ya estábamos trabajando acá, sino que, porque lo habíamos vivido, por ejemplo, cuando empezamos el año, que no ha sido un año fácil vivir lo que fue el incendio de Piedras Coloradas, pero estaba focalizado en ese lugar. Comenzaron a llegar llamadas del sur, del norte, bueno, de todos lados de Paysandú. Recordemos que hubo más de 1.600 familias afectadas, que implica más de 7.000 personas. Inmediatamente recibimos del sur, fueron las primeras llamadas. Ahí nosotros activamos una base en el farol velódromo que tenemos en la zona sur para recibir a tres familias que se le había volado el techo con niños chicos. Después activamos lo que es el farol de Curupí, donde también tenemos un comedor. Ahí se recibió a la gente que había sido afectada por la tormenta. Inmediatamente ya hablamos con la gente que estaba trabajando para los comensales que se asisten diariamente en Paysandú, para los comedores. Se les brindó el desayuno, al mediodía se les brindó el almuerzo y de tarde la merienda. También como SECOED tenemos un espacio en el estadio cerrado que tiene 60 cupos, que en general nosotros lo utilizamos cuando nos vemos afectados por las inundaciones. Las familias tomaron yo creo que decisiones maduras de ubicarse con familiares, encontrar solución con un vecino, pero no dejar su lugar, su pertenencia, que los chiquilines tuvieran que dejar la escuela por trasladarse a otro lado. Entonces solamente una persona mayor fue la que tomó la opción de realojarse en el estadio cerrado. Los demás encontraron por sus propios medios la solución. ¿Qué es lo que está reclamando la sociedad, la intendencia, el gobierno departamental? ¿Qué es lo que reclaman con mayor acción? Bueno, la canasta, porque hay gente que se le mojaron los comestibles, gente que no pudo trabajar por tener que atender esta emergencia, colchones que se le mojaron y ropa de abrigo. Eso es la demanda más importante. Frazadas también. Y hemos tenido, si bien SECOED contaba con un stock de colchones disfrazadas, fue, es algo, es una catástrofe nunca vivida aquí en Paisandú. En base a eso se pudo comenzar a cubrir, pero era una demanda importante, la cual fue atendida a través de SINAE, del gobierno nacional, y después de donaciones que han llegado de distintos lugares, no solamente de Paisandú, donde los sanduceros organizaron distintas actividades, sino también a nivel de todo el país. ¿Qué balance hace hoy de la situación de emergencia de la catástrofe, como usted lo nombró? ¿Qué balance hace? Bien, yo pienso que fue algo muy importante y nunca antes vivido. Quizás no estábamos preparados para algo tan grande, pero sí, ante el suceso, respondimos, tanto como gobierno departamental, como equipo, hubo un trabajo muy importante. Recordemos que el intendente no estaba en Paisandú, se encontraba en España. Tuvimos al director general como intendente, Fermín Farinha, quien respondió muy bien. Y todo el equipo de gobierno trabajando y apoyando a los sanduceros. También una respuesta muy importante del gobierno nacional. Bueno, recordemos que a los poquitos días teníamos al presidente en territorio, viendo que era lo que se necesitaba, dando respuesta y dando el apoyo. Después, en la evaluación final, capaz que es ver un poco el tema de los protocolos, pero obviamente tenemos los protocolos, pero para situaciones más pequeñas, de esta dimensión. Pero la respuesta fue buena, estuvimos. Obviamente que debe de haber errores, cosas a subsanar, que las vamos a evaluar cuando terminemos de asistir en aproximadamente dos meses todo esto que nos pasó. Pero el balance no es malo, se estuvo y se respondió a la gente. ¿Se piensa en algún tipo de asistencia integral a las familias afectadas, ya sea psicológica, de apoyo de algún tipo? ¿Se va a brindar por parte del gobierno departamental o piensan que venga de parte del Ejecutivo Nacional? Nosotros, por ejemplo, en esta área tenemos CAIF, la Intendencia, y desde Promoción Social tenemos ocho CAIF y un centro siempre. Y da la casualidad que los lugares más afectados, las poblaciones más vulnerables, son centros CAIF nuestros o centro siempre. Tenemos los equipos multidisciplinarios, los cuales ya están trabajando en territorio, con las familias, con los niños. En CAIF tenemos niños de cero a tres años, que obviamente fue muy impactante lo que les tocó vivir, y a las familias también. Los equipos ya están trabajando y estamos preparando talleres, actividades con las familias. También esa misma semana se puso todo lo que es la logística de Promoción Social en cuanto a vehículos, para un espectáculo para niños que se hizo en el Florencio Sánchez, y trasladamos los chiquilines para que se salieran un poquito de ese entorno que no era de lo más mejor. Te pregunto que las organizaciones de la sociedad civil, ¿qué rol cumplen? Sabemos que la brigada Agustín Pedrosa, por ejemplo, del Zunca, que siempre ha trabajado en diferentes emergencias climáticas y demás, está cumpliendo un rol muy importante. Bueno, queremos saber con ustedes qué rol cumplen, cómo se relacionan, cómo es la relación entre la sociedad civil. Bien, bueno, ellos se pusieron a las órdenes inmediatamente, solicitaron tener reuniones con SECOED para comenzar a trabajar. Obviamente que desde Intendencia estuvo la respuesta, aunque ellos en sí no estaban todavía con la presencia en Paysandú, la Intendencia le puso los materiales, bueno, hubo que esperar a que ellos llegaran a territorio de distintos lugares. Entonces, les asignamos siete casos, siete casas, donde las familias no podían construir, de las cuales, por opción propia de la familia, solamente cuatro trabajaron con el Zunca. De esto estoy hablando en el arranque. Después se les fueron adjudicando otras casas, otros casos para trabajar. Tenemos la gente de un techo, que también está trabajando, la gente de Plan Juntos, que Plan Juntos fue el primer organismo en terminar una de las casas en Curupí. Y tenemos organizaciones a nivel de Paysandú, que también están trabajando. A nivel de gobierno han hecho un trabajo muy importante los soldados del batallón. Hoy teníamos temprano una reunión con las referentes de los CAIF, de las zonas afectadas, y nos decía que muy bueno el aporte por parte de la gente del batallón para aquellas familias que no tenían mano de obra. ¿Qué rol cumple el Mides, el Ministerio de Salud Público, los diferentes ministerios involucrados? ¿Cómo están aportando a esta situación ahora? Bien, nosotros con Mides trabajamos juntos. Tenemos una experiencia única a nivel de Uruguay, en Paysandú, que es la ventanilla única donde tenemos dos funcionarios de ambas instituciones haciendo cruzamiento de datos. Eso fue muy importante para saber cuáles eran las familias que se asistían desde promoción social y desde la Intendencia, y cuáles eran las familias que se asistían a través de Mides, porque recordemos que hubo beneficios muy importantes, como fue triplicar la tarjeta TUS. Entonces, esas familias que tenían triplicada la tarjeta, no eran necesarias, por ejemplo, las canastas o la comida de promoción social. Recibimos también de INDA un aumento en el cupo de comensales, porque, como lo decía anteriormente, hubo familias que se quedaron sin nada y por las circunstancias tuvieron que ser comensales, van a ser comensales por unos días de comedor. Entonces, tuvimos esa ampliación de 100 cupos por parte de INDA. Recordemos que INDA solamente provee los productos secos. Y lo otro ha sido provisto por parte de Intendencia, con recursos municipales. Bien, con respecto a los recursos, ¿cuál es el criterio que se utiliza para asignar las donaciones y demás? ¿Cuál es el criterio que se utiliza? Bien, desde el día uno nosotros comenzamos a recibir de distintas instituciones, por nombrar una Rotary, que a nivel de todo Uruguay se puso a las órdenes y realizó colectas. Lo que nosotros manifestamos fue la importancia de nuclear en un solo lado todo lo que era donaciones, de nuclearlo aquí en promoción social. Nosotros con SECOE dividimos en áreas, Paysandú, cinco áreas, para ver cuáles fueron las zonas más afectadas y en base a eso nosotros poder ir distribuyendo lo que eran las donaciones. Por eso también desde un principio hablábamos de esa importancia, de la importancia de la transparencia, de que no pasara como otras veces cuando las inundaciones que como que focalizamos a nivel del público en general, de la gente, un lugar y nos nucleamos todos a ayudar ese lugar, cuando en realidad fue todo Paysandú el afectado y desde acá se tenía esa información. Y hablando de la transparencia, de que realmente las cosas, los recursos, lleguen al lugar que corresponde. Por eso, y la gente lo entendió, también otra cosa importante de destacar es la calidad de las donaciones. Porque no es que doy lo que se me rompió y por eso no lo uso más, sino que lo que la otra persona reciba sea digno de usarlo. Y la gente fue empática y entendió el mensaje para nosotros, eso es fundamental. Después, algo muy importante en cuanto a las donaciones, porque no solamente se recibían abrigos y comestibles, sino que se recibieron ladrillos, chapas, elementos de construcción, es que esas cosas que fueron adjudicadas a través de equipos que trabajaron en la calle e hicieron una evaluación, un censo socioeconómico de lo que le correspondía a cada familia, lo que están haciendo hoy los equipos, después de haber entregado los materiales que son las auditorías, para ver que realmente esas cinco chapas, esas diez, esas veinte que se llevaron, estén colocadas en el lugar, para darle la tranquilidad a la gente que las cosas realmente se están usando y con quienes corresponden. Te pregunto algo, yendo para atrás, que vos me decías que se aumentaron algunas partidas para algunas familias, ¿eso se les va a descontar a la gente o queda como un beneficio, bueno, por esta situación puntual de la emergencia? Es más bien Mides, pero el aumento, por ejemplo, de la tarjeta TUS es algo excepcional ante la emergencia que están los cupos a nivel de Mides para estos casos así, y no, esto es un aporte y un aumento por, eventual, por este caso, y no, no se les va a descontar. Tampoco lo que es las partidas de esos cupos de alimentación, digo, son partidas que a nivel del gobierno nacional se tienen prevista para estas emergencias. ¿Qué proyección hacen para el final de esta emergencia? ¿Cuánto tiempo estiman que va a estar todo esto dentro de lo posible en su lugar? Bien, se estima que a nivel de construcción unos dos meses más va a estar llevando lograr que la gente tenga sus casas para poder vivir en forma digna y decorosa. Nosotros desde promoción social en lo que es la partida de alimentación como que ya lo tenemos cubierto y ya para el mes que está entrando de agosto la gente va a tener los propios beneficios que ya tienen. Y a nivel de colchones también que es lo que nosotros estamos aportando, de ropa si bien estamos recibiendo donaciones y hay gente, ustedes cuando entraron habrán visto que hay gente que está esperando ser atendida ahí creemos que el grueso y la población más vulnerable y que estaba más necesitada ya fue cubierta. Nosotros, el número de hoy estuvimos aportando unos 400 colchones 450 canastas kit de limpieza frazadas, ropa todo eso llevamos planillas con nombre, apellido, cédula y la firma de las personas para darle la transparencia y la tranquilidad a las empresas que están donando que las cosas están llegando a destino. ¿Cuántas personas pasan aproximadamente por día por acá? Por promoción social No te podría dar un número exacto si decirte que porque hay gente que viene a hacer trámites como por ejemplo renovar, actualizar el trámite de comedor otros es el trámite de canasta nosotros asistimos a 1400 personas en los comedores en los distintos comedores que tenemos distribuidos en Paisandú y tenemos un número similar 1300 canastas en Paisandú y en el interior que también cubrimos o sea que esa población nosotros la tenemos en distintos días haciendo el trámite o renovando los trámites y estos días sí han sido muchos mucho se ha visto incrementado el número porque la gente que se vio afectada viene a solicitar lo que necesita. Bueno, te hago la última. Si alguien quiere donar se dirige acá a promoción ¿cómo hacen para donar? Ya sea materiales bueno, lo que sea necesario Bien, en este momento nosotros en la parte de abrigo de ropa solamente necesitaríamos ropa de niño después en los demás estamos cubiertos podríamos necesitar algo de colchones y de frazadas y después lo que sería en alimentos algo de leche en polvo que es muy demandado y pulpa de tomate después en lo otro estamos cubiertos también y en materiales de construcción hoy se estarían necesitando perfiles y chapas recordemos que ni SECOED ni Intendencia manejan dinero los colectivos las organizaciones lo que pueden hacer es depositar por ejemplo en una barraca en una distribuidora determinado monto de dinero y decir que es para leche en polvo para chapas para lo que sea y de ahí se levanta y de ahí se levanta se levanta y de ahí se levanta